Vea este sábado en Mujeres al Borde. Hablaremos de nosotras las mujeres al borde. Pero lo más importante es hacer lo que te doy la gana. Que yo sé que mi esposo está con otra, que tiene 15 años con otra. Si usted es la mujer que no pretende nunca en su vida dar un golpe, usted se siente bien así, entonces aguante. Y que me perdone el papa, pero yo no me siento un complemento. Además, tu rapa el congón, ¿cuál es el problema? Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.